Amigos del fútbol, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Y alguno recién se va como dentro. Y avisamos que esto ya está en marcha. Bolivia contra Uruguay. Un pase fuerte hacia adelante. ¡No! ¡Muy flojo el pase! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Torreira! ¡Se la saca de encima! ¡Pasó muy bien! ¡No! Rechaza el balón para salir. ¡Ten algo! ¡Vengancourt! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡No puedo salir a tiempo! ¡Fuera de juego! 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 ¡El arquero la manda lejos! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Uy! ¡Justito llegó el corte! ¡Torreira! ¡La juega hacia adelante! ¡Interrumpe el ataque interceptando al balón! ¡Estaba muy concentrado! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Va por abajo! ¡El arquero está bien parado y se queda con el balón! ¡Señoras y señores! ¡Sinó el final! ¡Nos vamos al descanso! Bolivia no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, Aldo? Después de un comienzo más que prometedor donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles la intensidad fue bajando pero si el segundo tiempo arranca como el primero es muy probable que no tarden en romper el 0 La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido Hasta ahora no tuvimos goles pero los dos equipos están haciendo un buen partido de ataque Es una cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro finalmente más abierto ¡Gran jugada! Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Es un partido demasiado trabado hay mucho roce, poca... ¡Y le da de ahí! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado Juega una pelota larga hacia delante Saca el balón y aleja el peligro Pelotazo largo y frontal Pelotazo largo La tira larga cerca del área Bolivia Bolivia está a momentos de conseguir un empate con sabor a triunfo ¡Es falta! ¡Va el cabezazo! ¡Mira ahí el arquero! ¡Fenomenal! Suárez remató de manera estupenda Por desgracia para él la respuesta del arquero fue mejor Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta y gana la posesión ¡Atención! Esta puede ser la última jugada del partido A ver qué inventa desde ahí ¡Pitazo final!